¿Qué es lo que se ha hecho en la economía cubana? Y nada más que el poder haber podido saludarlo de nuevo y algunas otras amigas y amigos que hay por aquí, pues ya sería razón suficiente. Para quien no lo sepa, yo viví muchos años en Málaga y ahora vivo en Sevilla. Y la segunda razón no es más importante en realidad, aunque esta primera es importante, y es que yo no desaprovecho ninguna oportunidad para exponer y denunciar, por muy modestamente que es como yo lo puedo hacer, que el capitalismo de nuestros días se está convirtiendo en un sistema económico criminal al que no le importa la vida, no le importa la libertad, no le importa la democracia y no le importa la justicia. O mejor dicho, no es que no le importe, es que se está haciendo materialmente incompatible con esos valores y con esos principios. Y creo que lo que hace el imperio con Cuba desde hace años es posiblemente, no diré que la expresión más clara, pero sí una de las más claras de que al imperio le da igual y es incompatible con la justicia, con la libertad, con el derecho a la democracia y con la democracia. Entonces, esta oportunidad, como cualquier otra que se me ponga por delante, no la puedo desaprovechar. Entonces, voy a hacer algunos comentarios. En realidad, voy a dar seis ideas sobre… o seis grandes comentarios generales sobre la economía cubana que he tenido que corregir un poquito sobre la marcha después de oír a Ramón, como es lógico, que sabe mucho más y que yo creo que ha expuesto de una manera muy clara la situación. Y lo que voy a hacer es, si acaso, añadir algunos elementos para no repetir los que él ha señalado. Pero debo decir que cuando se analiza cualquier fenómeno, cualquier asunto y, en este caso, pues la economía y, en general, la situación de Cuba, yo creo que hay que tener muy presente cuál es la perspectiva desde la cual se analiza un fenómeno, un proceso o una situación. Porque la perspectiva influye en el tipo de análisis que hacemos. Y yo creo que quien analiza algo tiene el compromiso ético de expresar, a quien lo está oyendo o leyendo, cuál es su perspectiva. Y yo debo decir que mi perspectiva tiene tres elementos que ustedes tienen que saber. En primer lugar, es obvio. La primera de ellas es obvio. Yo voy a hablar de la economía de un país lejano a mí. Es decir, yo no vivo allí, no conozco de primera mano la situación de Cuba y, por lo tanto, pues lo hago como un observador lejano. Eso tiene quizá la ventaja de que uno puede tener una perspectiva más fría, más objetiva, más lejana, pero también tiene el inconveniente de hacer análisis sobre una realidad social sin pisar el terreno, sin hablar con la gente, sin percatarse de los sentimientos, de las sensaciones, de lo que hay en el alma de quien está viviendo, sufriendo y construyendo una realidad. Así que, con esa limitación, ya digo que me enfrento al análisis. Pido de nuevo disculpas si esa lejanía no me impide ver algunas cuestiones. Y, en ese caso, pues con mucho gusto, Ramón, le pido que complemente luego lo que sea necesario. En segundo lugar, hay algo que a mí me interesa poner de relieve desde el principio. Con mucha frecuencia y, curiosamente, desde posiciones de izquierdas, observo que cuando se habla de Cuba y de lo que allí se hace, muchas veces se habla de Cuba como si Cuba fuera un emporio, fuera como el país más poderoso del mundo, como si tuviera una autonomía política total. Y yo he oído a gente de izquierda decir, es que en Cuba se están tomando medidas que no son socialistas y que avanzan. Vamos a ver, Cuba es un gran país en un sentido, pero en el sentido económico es un país pequeño, es un país que no tiene grandísimos recursos y, por supuesto, que no tiene la autonomía y la capacidad. En realidad, pocos países la tienen y mucho menos de su dimensión y de su posición como para construir lo que quisiera construir. Entonces, no le podemos pedir a Cuba que haga lo que es que objetiva o históricamente no está en condiciones de hacer, porque entonces estamos abordando el problema desde una perspectiva completamente irreal. O sea, Cuba es un país que, como acaba de decir magníficamente Ramón y con toda crudeza y con toda claridad, es un país que lucha por sobrevivir. Por lo tanto, lo que tendríamos que evaluar a la hora o la perspectiva que tendríamos que tener a la hora de valorar y de analizar su economía es la capacidad que está teniendo de sobrevivir a una serie de incidencias, de perturbaciones, de crisis, de atentados, de ataques que posiblemente sean de una magnitud y una gran gravedad que no se sufre en ningún otro lugar del mundo, por lo menos por las razones por las que Cuba lo sufre. O sea, situemos Cuba en lo que es, no hablemos de Cuba como si fuera lo que no es. En muchos lugares del mundo el tránsito entre el feudalismo y el capitalismo requirió 500 años y he oído criticar a Cuba porque no va suficientemente deprisa en la construcción del socialismo. A mí es que me parece algo completamente fuera de lugar. Situemos la realidad en donde está, porque le estamos pidiendo a Cuba avances sociales, avances presupuestarios, avances en políticas económicas y ajustes macroeconómicos que no están llevándose a cabo en las economías más poderosas del planeta. Entonces, situemos la situación en donde realmente está. Y en tercer lugar, pues también quiero decirlo desde el principio, o sea, ya lo he dejado caer, pero quiero decirlo porque yo no creo que los científicos o los analistas sociales seamos objetivos, seamos neutrales y entonces yo contemplo lo que ocurre en Cuba y lo tengo que decir honestamente con simpatía, con empatía y con calor hacia lo que ayer ocurre. En primer lugar, no me resisto, no me puedo resistir a decirlo porque a mí, a diferencia de lo que suele ocurrir de la inmensa mayoría de los españoles que dicen, ah, pues yo un abuelo mío, un bisabuelo mío se fue a Cuba, a mí me ocurrió al revés. O sea, fue una cubana la que se vino a España y hizo que por mí corriera sangre no solo cubana, sino también dominicana, porque esa cubana era prima hermana de Máximo Gómez, de tal manera que yo soy descendiente y llevo la sangre también de Máximo Gómez. Entonces, al que, por cierto, déjenme ustedes que ponga un poquito de reivindicación familiar, al que, por cierto, creo que se le ha reconocido bastante, pero no lo suficiente. Porque si bien es verdad que José Martí fue el padre, el impulsor, déjenme ustedes que lo diga porque me sale del alma, yo no sé si la lucha de José Martí hubiera llegado a donde llegó sin Máximo Gómez. Yo creo que ese hombre al que, que en un momento de su vida decía, me duele el cuerpo de los abrazos que me da la gente. Ese hombre que después de haber hecho, de haber liberado, de haber hecho la revolución, porque en realidad es el comandante, es el líder militar y le proponen ser presidente de Cuba, tú lo sabes, y él dice, renuncia y dice, no, no, yo no quiero ser presidente, a mí no me gusta gobernar a los hombres, a mí me gusta liberarlos. Bueno, pues ese Máximo Gómez es mi antecesor y entonces, siendo así, yo tengo que tener simpatía hacia Cuba. Pero también, como he dicho antes, por rebeldía, porque creo que hoy día es muy importante que sepamos lo que está ocurriendo con el capitalismo. Pero bueno, dicho eso, entonces, voy a dar algunas ideas sobre lo que yo creo que está ocurriendo y cómo se podría explicar. Primero, no me voy a extender sobre eso. La situación de la economía cubana es mala, es difícil, es muy complicada. El primer ministro, en un discurso en enero de este año, creo que fue, lo calificaba como economía de guerra. Y si ustedes ven su discurso, que está en internet, pues no se puede exponer de una manera más clara. Por cierto, una forma en que sería muy difícil que un presidente de gobiernos en los países que se reputan mucho más democráticos se dirigiera a su población con ese realismo y con ese sentido autocrítico. Hay inflación, los precios suben más que los ingresos, los tipos de cambio…, mejor dicho, los tipos de cambio dan muchos problemas. La productividad del trabajo se resiente, el empleo formal…, en fin, los precios de los alimentos han subido mucho, las remesas de la población han caído, algunos sectores de producción agropecuaria han tenido caídas muy importantes. Entonces, la situación es mala y, por lo tanto, hay que ser conscientes de que la economía cubana se encuentra en una situación muy difícil. Primera idea, que yo creo que hay que partir de ella. En segundo lugar, yo creo que es importante…, Ramón lo ha apuntado, pero me permito subrayarlo. Esta mala situación de la economía cubana no es reciente. No es reciente porque, desde hace mucho tiempo, está sufriendo shocks, perturbaciones muy importantes. Todas ellas acompañadas de una permanente, que es el bloqueo. Como él ha mencionado el bloqueo, yo no voy a insistir en eso, pero sí que voy a añadir otros elementos que a mí me parece que han sido…, no diré más o menos, creo que es difícil medir, ¿no? Es decir, más o menos han influido, pero que han sido muy importantes. En el año 86 ya, por ejemplo, hubo un primer impacto serio como consecuencia de la deuda externa. En aquel tiempo todavía había el abrigo del campo socialista y se pudo salir con cierta facilidad. Pero es que en el año…, a partir del año 89, la crisis del campo socialista dejó al descubierto, desnuda a la economía cubana. En el año 2000 se produjo una situación de tránsito, la puesta en marcha de procesos de progreso en otros lugares de América parecía facilitar la situación, pero en 2008 la crisis financiera internacional volvió a sacudir, como a toda la economía internacional, a la isla. En 2019 el bloqueo se recrudece y en 2020 la pandemia. Bueno, ya lo hemos comentado, pero es importante ser conscientes, creo yo, que ni es un problema del bloqueo, ni es un problema de la pandemia, es que es un problema de una acumulación de impactos, de choques, que como en un ser humano, como en un cuerpo humano, no es igual tener una neumonía muy grave que tener una…, esto que creo que llaman un fallo multiorgánico, ¿no? No es que haya sido un fallo, pero sí una acumulación de situaciones de impacto negativo. Consecuencia de ello, esa es la tercera idea que quiero señalar, es que yo creo que se han generado por lo menos tres crisis fundamentales con alguna otra añadida. En primer lugar, hay una crisis de modelo, entendiendo un modelo como la concepción y el entramado, el encuadre general de la economía. ¿Por qué hay una crisis de modelo? Pues porque, claro, es que el modelo que Cuba pretende construir y poner en marcha es un modelo que choca contra cualquier manifestación del orden que tiene de contexto, de entorno. Entonces, es muy difícil que una isla, que una economía, una sociedad pequeña, que no dispone de enormes recursos naturales o de otro tipo, pueda tener la autonomía, la capacidad de poner en marcha un modelo diferente. Entonces, hay una crisis permanente de modelos, porque el modelo es como, digo, como el encuadre, ¿no? Y lo que haya dentro funciona mejor o peor en función de que el encuadre sea un encuadre que protege, que define, que marca las referencias. Pero si el encuadre, el modelo, no termina de fortalecerse y de definirse, todo lo que pasa adentro como que se hace vulnerable y muy difícil de construir. Es como si una persona quisiera construir, hacerse una vivienda. Si no termina de poder definir, si va a tener un bloque de apartamentos o un chalet o una… Es muy difícil que lo que ocurra adentro pueda ir terminando de quedar definido. Entonces, hay un constante problema de baja productividad, de insuficiente producción, de problemas de eficiencia, de funcionalidad del sistema, de definición de los motores, que en un momento dado pueden ser los que marquen el ritmo, ¿no? ¿Quién en su sano… bueno, no quiero, en fin, exagerar, pero… ¿Quién hubiera pensado, quién creería de verdad que el socialismo, una economía socialista puede tener como motor principal el turismo? Sobre todo el turismo de nuestra época, con tantos problemas de daño ambiental, de servidumbres. ¿Quién pensaría que el socialismo puede construirse con monocultivos? Pues, hemos tenido el caso diferente, pero un poco parecido, de Venezuela. Es muy difícil, el socialismo requiere una base productiva diferente. Allí no se ha tenido. En segundo lugar, hay una crisis que podríamos llamar de… por utilizar una expresión un poquito de ajuste macroeconómico, ¿no? Es decir, es la consecuencia de lo anterior. Cuando el modelo, cuando el entramado, cuando el continente no está bien definido, las piezas se desajustan. El ajuste macroeconómico, en realidad, es las decisiones que hay que tomar para que las piezas que hacen que la economía funcione en un sentido o en otro, vayan bien. O sea, es los precios, el empleo, el presupuesto, el tipo de cambio. Es decir, esas medidas que son como las que en un cuadro de mandos tendría un piloto para ir haciendo que la nave no se vaya en un sitio o en otro. Pues, claro, cuando las crisis son tan recurrentes, cuando el modelo no funciona, el ajuste de las diferentes variables que hay que manejar para que la nave no se desequilibre es muy difícil. Y, claro, eso hace que permanentemente, pues, haya problemas, como he dicho, de tensiones en los precios, de desequilibrio entre sectores, de falta de infraestructuras, ¿no? En tercer lugar, hay una crisis que se ha ido haciendo permanente, creo yo, que es una crisis de, podríamos llamar, por usar una terminología más convencional, sectorial, ¿no? O sea, ya una crisis que afecta a diferentes sectores, el sector agropecuario, el sector energético, transporte, ¿no? O sea, en cada uno de esos sectores, pues, ha habido problemas que se han ido añadiendo. Y, para colmo, pues, creo que también hay problemas que en realidad no son exclusivos de Cuba, pero que, si se producen allí, pues, en una economía con esas crisis previas que he dicho, pues, claro, aumentan los problemas, ¿no? El problema de natalidad no es solo un problema cubano, pero en una economía como Cuba es mayor, o sea, crea un efecto mayor. La emigración no es solo un fenómeno que se esté produciendo en Cuba, pero cuando se produce en una economía o en una sociedad como la cubana, el efecto es mayor. La crisis en la gerencia empresarial en realidad es algo que se está produciendo en todo el mundo, pero cuando se produce en una economía como la cubana, pues, es mucho mayor. En fin, hay también otros elementos que están haciendo que eso que podríamos llamar la policrisis estructural, pues, sea permanente y no se termine de poder resolver. Creo que una conclusión de lo que vengo diciendo hasta aquí podría ser errónea. Es decir, parece que lo que acabo de señalar es que la economía cubana no solamente, o sea, está en una situación difícil que viene de antes y que no se han dado soluciones y que entonces mantenemos problemas estructurales. No es eso lo que he querido decir, porque como bien se ha apuntado, y sobre todo en los años, en los momentos más recientes, yo creo que una característica que ha tenido el proceso de desarrollo económico de Cuba desde el año 86, que es el año que yo he tomado como primer momento en el que aparece un problema ya muy importante, en aquel caso de deuda externa, porque era común en América Latina, ojo que en aquel año, a partir de aquel año, hubo economías de América Latina que prácticas, o sea, que quebraron y Cuba salió de verdad que eran otros momentos. No, yo creo que un rasgo que se ha producido siempre en Cuba es que siempre que se ha producido un impacto, ha habido una respuesta, ha habido una respuesta, yo creo que me atrevería a decirlo, ingeniosa, en el sentido estricto del término, es decir, que no ha tenido miedo a romper con tabús, a romper con ideas preconcebidas, razón por la cual, como he dicho al principio, muchas veces es incomprendido, porque se parece, ¡ah, renuncia a los principios! No, estamos haciendo frente con nuevas ideas a nuevos problemas. Creo que eso ha sido un rasgo de siempre. Es verdad que, por razones que ahora nos llevaría mucho tiempo discutir aquí, yo creo que es objeto de un debate en Cuba, hasta donde llegan mis conocimientos casi permanentes, es porque todas esas reformas, algunas veces, es verdad, siempre se han dado, pero a veces se han dado, no sé si Ramón comparte la idea conmigo, con un pelín de retardo y casi nunca han sido, digamos, suficientemente integrales, ¿no? Yo no creo que haya sido por gusto, ni mucho menos, pero sí que sería interesante, haciendo un recorrido histórico, analizar por qué las reformas que se han ido haciendo no han terminado de incidir de una manera exitosa, o no completamente exitosa, pero al menos suficientemente exitosa, frente a problemas estructurales que se mantienen. Yo creo que podría tener alguna respuesta a eso, pero no voy ni podemos entrar en eso. Bueno, consecuencia de esto que digo, es decir, de que hay problemas que vienen de lejos, de que a pesar de la respuesta que se les ha dado, se mantienen crisis importantes, pues es que hay efectivamente algunos problemas graves, que los ha señalado y que, por lo tanto, yo simplemente menciono, aunque alguno me repita, ¿no? El primero y fundamental es que hay que aumentar la inversión, o sea, se necesita inversión en Cuba, se necesitan capitales, se necesitan recursos. Eso, decirlo es fácil, lograrlos es más complicado, porque se necesita generar recursos endógenos, recursos de la propia economía y también recurrir a recursos externos. Esa es la segunda cuestión. Se necesita más crédito internacional, pero el crédito internacional unas veces está bloqueado, criminalmente bloqueado, y otras veces cuando se puede salir adelante te encuentras con una crisis financiera o te encuentras con dificultades de mil tipos. Superar la… Es verdad que es una fuente hoy día inevitable de recursos, pero la dependencia del turismo es una dependencia que puede ser a medio y largo plazo lesiva. Es algo que es fundamental. ¿Cómo afrontar el tipo de cambio? Esto es un planteamiento técnico que sería difícil expresar y que yo creo que aburriría muchísimo, pero es fundamental, porque una economía no puede mantenerse en equilibrio si tiene problemas con los tipos de cambio, si los tipos de cambio no funcionan, porque entonces es imposible. Y luego hay otros dos, tres problemas que hay que abordar. El primero es el déficit presupuestario. Ya se ha apuntado. Es muy difícil, esta es una polémica también difícil, porque no basta ni puede bastar con generar más ingresos, pero es que tampoco puede bastar con reducir gastos, porque en gran medida eso podría conllevar limitar las políticas sociales y dañar a la población. ¿Cómo resolver o, por lo menos, paliar déficit presupuestario? Yo creo que hay el camino de lograr mayor eficiencia, mayor disciplina, mayor funcionalidad, reformar la burocracia. Son caminos inevitables. Un segundo problema que también es fácil decir, pero que no es fácil resolver, pero que hay que poner sobre la mesa, es cómo lograr que el sector agropecuario sea capaz de proporcionar más autosuficiencia. Porque la condición en la que es, y hay límites de suministro, sobre todo a familias, por debajo de los cuales el conflicto social y el desequilibrio social es inevitable. Y luego, también lo ha apuntado Ramón, con mucho realismo, es el problema de las empresas. Yo creo que Cuba ha sido, la dirigencia, como se dice allí, ha sido siempre muy realista. Y yo creo que no, en esto hay que tener las ideas muy claras. A mí, en alguna ocasión, una vez estaba presentando un libro y me dijo alguien, que no voy a mencionar porque a lo mejor algunos lo conocen, me dijo, pero ¿cómo escribes, cómo hablas tú de luchar contra el capitalismo si tú defiendes a las empresas? Y vamos a ver, pero es que las empresas no es el capitalismo. Que una cosa es el capitalismo, otra cosa es el socialismo y otra cosa son las empresas. Entre otras cosas porque hay empresas de los trabajadores. O sea, las empresas es una organización de seres humanos que ponen a su disposición recursos materiales o inmateriales para producir bienes y servicios. Entonces, quiero decir que hay mucha confusión sobre eso. Yo creo que el problema no es que haya empresas privadas, sino que se mantenga con coherencia el entorno económico y social general que hace que esa empresa privada esté sujeta a una lógica dominante de, ni siquiera yo diría de socialización, sino de avance hacia la socialización y hacia el socialismo. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a eso. Y me da la impresión de que no se le tiene, aunque es verdad que hay un equilibrio que es siempre difícil. Iba a comentar el plan de economía último, que ya lo ha mencionado, y que yo creo que tiene elementos muy interesantes que abordan todo esto. Yo le deseo mucho éxito, pero quiero terminar con un…, por lo tanto, ni siquiera lo voy a mencionar, porque es lo que Ramón ha planteado, pero sí quisiera poner un colofón. La situación en el planeta es muy preocupante. Y si es preocupante para grandes potencias, yo no sé si ustedes están siguiendo la situación de Alemania, de la economía alemana. Estamos aquí hablando de que Cuba, la economía de Cuba está mal, es verdad que no tiene comparación, ¿no? Pero es que el principal motor de la economía alemana está como está, ¿no? Entonces, la situación es muy preocupante. En términos coyunturales, por los momentos en los que estamos, de guerra, de conflicto geopolítico, y porque cada vez es mayor la parte del planeta que se da cuenta de que el dominio imperial de Estados Unidos contraviene, como he dicho antes, los principios de democracia, de justicia, de libertad y de paz. Compromete. Estados Unidos compromete la paz, la justicia, la democracia y la libertad en el planeta. Y hay que decirlo. Y cada vez más parte del planeta se está dando cuenta de eso. Estados Unidos está en una dinámica historia de degradación que no tiene posibilidad de revertirse. Pero ningún imperio, ningún imperio a lo largo de la historia se deja caer y vencer lánguidamente. Entonces, la preocupación de estos momentos históricos, no del día 6 de octubre de 2024, aunque también, porque estamos en una linda, en una frontera en la que la posibilidad, la probabilidad de que se produzca un momento de perturbación brutal es muy grande. Pero incluso, insisto, no 6 de octubre, sino en el momento histórico, es muy grave. Estados Unidos va a reaccionar con mucha virulencia ante la expresión ya cada día más inevitable, históricamente hablando, de su decadencia como cabeza del imperio, que tiene su primera o posible más superficial manifestación en el papel del dólar como moneda internacional. Entonces, en primer lugar, preocupación. Pero, en segundo lugar, creo que hay que tener esperanza. Decía Aristóteles que la esperanza es el sueño de la persona que está despierta. No me van a sobrar. Gracias. Hay que tener esperanza porque podemos tener esperanza, porque es la mayoría de la humanidad y porque quien crea en la humanidad va, tiene la inevitable necesidad de creer que las cosas pueden ser de otra manera. Y yo creo que lo estamos viendo. Por ejemplo, y por mencionar una sola cosa, a partir de noviembre, no faltan una semana solo, por ejemplo, seguramente los BRICS hagan anuncios que pueden ser muy importantes en el tema, en el campo monetario internacional. Si se pusiera en marcha una divisa alternativa al dólar, las cosas en el planeta cambiarán radicalmente. Es verdad que eso no va a ser ni fácil, porque no será fácil ponerlos de acuerdo, porque no será fácil ponerlo materialmente en marcha y porque no será fácil vencer la resistencia de Estados Unidos. Pero se abre un campo. En tercer lugar, la mejor manera de... O sea, hay que ayudar a Cuba y hay que mostrarse en solidaridad con Cuba, porque hay que movilizarse, hay que sentir solidaridad por las generaciones que vienen detrás de nosotros en cualquier rincón del planeta. Porque lo que está pasando con Cuba, con el bloqueo, con la opción por la muerte del imperio, es lo que va a ocurrirle a otros pueblos en el tiempo próximo. Y por lo tanto, la mejor manera, creo yo, modestamente, de ayudar es movilizarse y es denunciar. No hacer una tribu más, sino irse a la sociedad, explicarle y denunciarle lo que está pasando. Y la mejor ayuda que el pueblo cubano, que se lo merece, puede recibir es que en todos los demás lugares del mundo seamos capaces de construir progreso, de construir y poner en marcha gobiernos que opten por la paz y el progreso. Dije al principio por qué había venido y he dado algunas razones, pero me he guardado para el final una más. Y es que yo no soy muy de apostar, pero si tengo que apostar, procuro apostar a quien yo crea que va a ganar. Y yo tengo la seguridad de que Cuba va a ganar y que Cuba vencerá porque es su causa, la causa de todo el planeta. ¡Gracias! Gracias.